Vamos a Tabasco Por la zona remodelada mami En Oaxaca es amarrame la maca Y aquí en Tabasco guítame la maca De Nacajuca me llegó frijol De Dejalapa me llegó panela De Nacajuca me llegó frijol De Dejalapa me llegó panela De Macupana me mandaron queso De Zapata muchas panetelas De Macupana me mandaron queso De Zapata muchas panetelas De Guimanguillo me llegó tabaco De De Dejalapa hermosa me llegó ruata De Guimanguillo me llegó tabaco De Dejalapa hermosa me llegó ruata De Nacajuca me mandaron lo que quieran De una morena de Debalancan De Nacajuca me mandaron lo que quieran De una morena de Debalancan De Debalancan Vamos dice Vamos a Tabasco Quítame la maca De Nacajuca me mandaron lo que quieran De Nacajuca me llegó frijol De De Dejalapa me llegó panela De Nacajuca me llegó frijol De De Dejalapa me llegó panela De Macupana me mandaron queso De Zapata muchas panetelas De De Zapata muchas panetelas De De Guimanguillo me llegó tabaco De De Dejalapa hermosa me llegó ruata De De Guimanguillo me llegó tabaco De De Dejalapa hermosa me llegó ruata Prazamenan está porque el calor me mata Dame un chorote y llame la maca Y una morena de Debalancan Como la morena de Refaccionaria Montesinos El araña de los teclados de los teclados Pásame el chota porque el calor me mata Dame mi chorote y quítame la maca Pásame el chota porque el calor me mata Dame mi chorote y quítame la maca 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 Pásame el chota porque el calor me mata Dame mi chorote y quítame la maca Quítame la maca mami Oye Para la fábrica de las ideas Cadengo El Chilango Y para Pipo Para mi gran amigo Comayi Allá en Comalcalco Oye el piano Para el amigo Canseco Y el programa Lo mejor de la radio Ahora Pollo Y dice Pásame Chota porque calor me mata Y dame mi chorote y quítame la maca Pásame Chota porque calor me mata Y dame mi chorote y quítame la maca Con la mano arriba Con la mano Dani Daniel Y allá en tierra colorada Pipo Otro nivel Suena de bonito mami Suena de bonito sabrosito Suena el saxofón Oye Píndame la maca Con el araña Con el araña de la teclado Adiós Yeah ¡Gracias!